No llores más que no fue mía la culpa que sólo fue tu maldad No llores más si no supiste amarme si no supiste amarme ¿Para qué vas a llorar? Se llora cuando se quiere cuando se ama de verdad y no como tú pidiendo No llores, no llores más No llores más Ay, no llores más Se llora cuando se quiere cuando se ama de verdad No llores más Ay, no llores más Se llora cuando se quiere cuando se ama de verdad No finjas más Eres payaso con llanto Tu amor lástima me da Aprende a amar Que la lesión de la vida Que la lesión de la vida No te va a golpear Se llora cuando se quiere cuando se ama de verdad Y no como tú pidiendo Y no como tú pidiendo No llores, no llores más No llores más Ay, no llores más Se llora cuando se quiere Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad No llores más Ay, no llores más Se llora cuando se quiere Cuando se ama de verdad Se llora cuando se quiere Cuando se ama de verdad Gracias por ver el video.